Le platico, hay caos en la zona de Angelópolis. Cientos de integrantes de Antorcha Campesina marcharon sobre la vía Atlizcayotl y tienen bloqueado el carril consentido a Puebla. El pretexto es el problema que tienen con el presidente municipal de Ocoyucan. Los inconformes se plantaron frente a las oficinas del CIS que fueron cerradas por motivos de seguridad. La circulación a esta hora ya fue reabierta, pero vaya problema que generaron en esta zona tan importante de Puebla.